Sistema de gestión de la calidad versus escuelas de posesión. Un sistema de gestión sugiere a las organizaciones administrar la inclusión de la calidad, obligándonos a adoptar un modelo basado en la documentación del proceso, en la participación de los empleados, y que estos actudes sigan los lineamientos de un documento, al mismo tiempo que este sistema es continuamente vigilado y revisado por auditoría, con el fin de buscar la mejora contigo. El propósito de las organizaciones, en la mayoría de los casos, es confirmar a los compradores que ciertas prácticas y documentos se hayan descomportunado por el sistema de calidad adoptado, por reconocimiento o por las mismas exigencias del mercado. Sin embargo, la calidad no debe adoptarse solamente como un modelo establecido, sino como una herramienta que permita orientar y conocer a dónde quiere llegar una organización. Es entonces cuando el componente posición fija entra a jugar un papel muy importante, demostrándonos que la calidad se convierte en un arte a la hora de su práctica. Antes que nada, las organizaciones deben de reconocer cuál es el punto de partida y definir hacia dónde quiere llegar. Pero para lograrlo, se necesita planear y establecer estrategias, tácticas y tareas de definir el qué, cómo, cuándo y dónde debe ejecutarse, siendo un arte el identificar y elegir los elementos a seguir. Bueno, con respecto a los productos de seguridad industrial como el red y la organización, ¿cómo estamos hoy versus la competencia y el entorno? Bueno, vamos a hablar específicamente de dos productos. Vamos a hablar de Catu, que es un producto de seguridad industrial al sector eléctrico. En este producto, que es de procedencia francés, somos los líderes en este momento y es un producto que tenemos posicionado muy bien en el mercado eléctrico y queremos seguir conservando nuestra posición. El otro producto, el que vamos a hablar, es la parte de Marluas, que es un producto brasilero, que es calzado de seguridad, el cual está incursionando en el país y el cual no ha desconocido ni la marca ni, digamos, el producto como tal. En cuanto a los productos de Catu, ¿cuál será nuestra competencia? Así sea, pues somos líderes, pero ¿quién está de pronto después de nosotros? Tenemos competencia nacional, la cual no tiene, digamos, la tecnología ni la calidad que se requiere. Tenemos competencia de la misma procedencia que entró recientemente el país. Tenemos competencia brasilera y argentina, pero la cual ya Catu compró esas empresas este año, entonces digamos que hemos eliminado esa competencia, entre comillas, porque todavía los distribuidores siguen vendiendo esa marca. Ok. De acuerdo al mercado, ¿qué productos de seguridad usted a la organización quiere posicionar? ¿Y por qué? Bueno, precisamente por eso quise hablar de Marluas en este momento, porque Marluas es un producto novedoso en el mercado nacional, ya que a pesar de que aquí es conocido la bota de seguridad, hay fabricantes locales, la tecnología y el tipo de producto no es conocido en el mercado, ya que tiene unas características que lo hacen diferente al producto actualmente conocido, que es básicamente, es mucho más liviano que el actual, no es ni pegado, ni cementado, ni el producto nuestro es inyectado directamente al corte, es en poluretano y el nivel de producción es mucho más rápido, lo que hace que el producto sea más económico a la hora de la producción y yo pueda llegar con precios muy competitivos al mercado local. Listo. ¿Qué estrategia se está utilizando o utilizará para lograr ese objetivo con Marluas? Bueno, básicamente la estrategia, básicamente es una estrategia, inicialmente hemos buscado un dicho de mercados que puedan pagar por el producto, porque definitivamente nosotros no podríamos entrar a competir con el producto nacional, con el producto de fabricación nacional de baja calidad, este producto compite definitivamente con media calidad y buena calidad.